Ya me enteré que andas diciendo que yo siento un pasatiempo Que tú nunca me quisiste, que juzgabas con mi amor ¿Acaso te crees las mentiras que tú mismo has inventado? Quedó a Dios que a lastimar, por favor Sé tú y yo sabemos la verdad Y ahora les tendré yo que confesar Que al sonido de mis dedos tú estabas cerca de mí Que mis palabras eran más que una orden para mí Y que fuiste tú mi calzón a verte Pero me padecno de tanto tenerte Sé que fuiste interesada en el que Súper por si siempre estuviste a mis pies Que volver contigo es caminar pa' atrás Porque tú, que hueva me das ¿Acaso te crees las mentiras que tú mismo has inventado? Que tú a Dios me a lastimar, por favor Siempre yo sabemos la verdad Y ahora les tendré yo que confesar Que al sonido de mis dedos tú estabas cerca de mí Que mis palabras eran más que una orden para mí Y que fuiste tú mi calzón a verte Pero me pareció de tanto tenerte Que me fuiste interesada en el que Súper por si siempre estuviste a mis pies Que volver contigo es caminar pa' atrás Porque tú, que hueva me das Y así suena María Cecuás Gracias